¿Son pocos los privilegiados que tienen retratado en su memoria el trazo del pincel de botero? Muy pocos, incluso, los responsables de tener la tarea y la responsabilidad de ir a comprarlos con el encargo y las especificaciones que el maestro daba. Para Sergio Andrés Yepes, mayor de la Policía Nacional, los generos nunca volverán a ser iguales, pues cada inicio de año tenía el privilegio y la responsabilidad de acompañar al maestro en su llegada a Colombia, a su tierra, a percibir el aroma de las montañas que exhalan libertad que para el maestro eran un aliciente para la pintura, pues señala el mayor que nunca dejaba de hacerlo. Venía a seguir pintando, él no paraba de pintar nunca, nunca, yo creo que todavía está pintando. Estar a su lado era vivir deslumbrado por su capacidad artística, por observar el proceso de cada una de sus creaciones y por sentirse como en casa, pues para el mayor Yepes, cuidar al maestro Botero era más que eso. Mi trabajo, lógico, estaba muy pendiente de su seguridad, aunque el maestro era querido por todo el mundo, pero más que todo era cuidarlo a él en su integridad y en sus gustos. Yo creo que ya una persona de esas, cualquier persona que estuviera con él era para complacerlo. Fernando Botero y su esposa Sofía se convirtieron en su familia. En la memoria quedan tertulias interminables, encuentros llenos de aprecio y el consejo de amar lo que se hace, el principal secreto del éxito del escultor antioqueño. Recuerdo que siempre me trataron como, como su familia, había un espacio especial de su casa donde él la rayaba y decía la habitación del teniente. Y cada quien tenía su lugar. Recuerdo mucho que la última vez que vino quería verse Betty la Fea, le gustaban ese tipo de novelas, Betty la Fea y Café. Botero marcó la carrera de este hombre que desde muy joven ingresó a la Policía Nacional, sin pensar en algún momento que bajo su responsabilidad estaría al cuidado del artista más importante de Colombia, una etapa que marcó más que su trabajo, su vida. Con su mirada firme pero serena, aún recuerda la última vez que se despidió de él. En su corazón sentía que sería el último abrazo, pero siempre estaría la convicción mutua de estar ahí al momento de necesitarse. Él tenía un Mercedes que quería mucho porque me decía que en ese Mercedes fue el que conquistó a Doña Sofía. Era un Mercedes viejito, un Mercedes viejito, creo que era como un modelo 63. Y rumbo al aeropuerto, no sé, yo sentía un gran dolor. Y ya lo había despedido muchas otras veces. Yo sentía un gran dolor, recuerdo que él me tocó en el hombro y me dijo, tranquilo, que el próximo año estaremos aquí en tu nuevo grado. Y ese mismo año fue la restricción médica de poder ir a sitios de altura. Y el encuentro llegó. De pie, con honores, aunque con el corazón arrugado, pero con todo el respeto que inspira al maestro, el mayor acompañó los homenajes a su entrañable amigo. La última vez que lo dejé en el aeropuerto, por primera vez nos despedíamos un poco en llanto. Él me había prometido que iba a estar aquí para verme en un nuevo grado, pero lastimosamente ese encuentro se viene a dar hasta el día de hoy. Para Sergio Andrés Yepes, Medellín siempre será un recuerdo vivo del maestro, pues las decenas de esculturas y pinturas lo llevarán siempre a abocar un sinfín de anécdotas que hoy quedan en su galería personal. Algunas fotos, pero la memoria llena de gratitud por quien se convirtió para él en un mentor.